Así que, ver la pantalla de juego, ver cómo están las selecciones, señor director, si nos pueden mostrar la fase de carga, por mientras, los chicos están listos, no, ahí tenemos, ya, selecciones, de parte de los benchados de Kali-G tenemos a Elise, Tristana, Serat, Nami, Maokai, y de parte de LOLCAPESL tenemos a Morgana, y Kogma, Shen, Jarvan IV y Lux, River. Exactamente, ya estábamos listos y dispuestos para comenzar esta gran partida, esta primera partida de este mejor de 5 entre BKLG y los muchachos de LOLCAPESL, yo sé que la gente en el chat estaba bastante expectante con esta partida, muchos estaban esperando este gran juego, y estamos ya a punto de partir esta gran partida, muchachos, así que tranquilidad nomás, porque esto ya comienza. Claramente, y vamos a ir directamente a la pantalla de juego, pero ahora tenemos que ver en una screenshot, ya que tuvimos unos pequeños problemas, y no podemos ver de lleno la fase de selección y bloqueo de campeones, pero ya estamos listos, ya estamos en pantalla de juego, con todavía la pausa respectiva, 3, 4, 2, 1. Bueno, y ya vamos a empezar, estamos listos y preparados con la pantalla de la grieta del invocador a todo colores en el sector superior. De color rojo vemos al equipo de LOLCAPESL, y en la parte inferior de color azul vemos a los benchados de KLG, decimos River, ¡bienvenidos! A la grieta del invocador agro, porque estamos en esta primera partida de la gran final del grupo B, BKLG dando la vida contra LOLCAPESL, que está representando de la mejor forma, y trata de demostrar por qué llegaron a esta instancia, se vienen muy buenas partidas en este momento, muchachos, así que abrótense los cinturones, porque se viene el mejor League of Legends Nacional en las pantallas de Copa Gamer. Claramente se viene el mejor League of Legends Nacional, lo mejor de esta partida, vemos el primer match al mejor de 3, tenemos en el mejor de los casos 5 partidos el día de hoy, pueden quedar los 2, podemos ver el último match que pueda definir todo, puede ser un 3-0, puede ser un 3-1, puede ser cualquier cosa. Y lo estamos viendo aquí por las pantallas de Copa Gamer, la final del grupo B de la Liga Nacional, entre el equipo de los benchados de KLG y el equipo de LOLCAPESL, que estoy viendo por aquí, por ahí, por allá, tiene LOLCAPESL, tiene quizás un equipo argentino, un equipo mexicano y también tiene un equipo de Chile, así que ha expandido sus rutas por toda Latinoamérica para poder poner los mejores exponentes del League of Legends en sus pantallas y también en cada una de las competencias. Entonces, tenemos otra pausa respectiva, pero hablemos un poco acerca de las composiciones, River. Exacto, bueno, lo que me estaba dando cuenta, la elección de Kogma en el carril inferior. Actualmente, Tristana, podríamos ver un juego un poco más agresivo por parte de BlindMods, por el hecho de la reducción de vida inicial que tiene Kogma, que lo hemos comentado. Actualmente tiene 487 de vida inicial con respecto a los 524 que tenía anteriormente. Por otra parte, Kogma, por nivel va aumentando bastante su vida, y es por eso que es la tercera fase del juego, hablando del juego, entrando al juego, tardío, es una excelente estrategia para sobrevivir los embates de la escuadra rival. Entonces, si logran sobrevivir de buena forma en la fase de línea, van a tener bastantes problemas en el estatus de Kaleje. Claramente. Entonces, vemos en el primer encuentro entre ambos equipos, en este caso, vemos que parte del equipo de los venchados de Kaleje hacen un poco más de daño a esta Lux, por tanto, Serat es el primero que se encontró en frente de ellos. Vemos todo el equipo de Dolce, que está tomando posición cercana, hace la bonificación azul, por tanto, también el equipo de los venchados de Kaleje han tomado la misma posición cercana a su bonificación roja. ¿Para qué? Para prevenir cualquier encuentro frente a frente en los primeros minutos de este juego, quizás los primeros segundos. Por tanto, ya en el carril superior vamos a ver la batalla entre Maokai y, en este caso, Xen. Vemos ahí la persecución en frente a Guapo, de manos de Vendetta y de Raest. Por tanto, tiene que intentar huir. Va a huir, tiene que correr, porque sí, que se come un poco más de daño. Lo más probable es que caiga en manos de estos dos jugadores del equipo de los venchados de Kaleje. Ya quedan unos segundos para que salgan los monstruos de la jungla y ambos equipos se preparen para darse unos consejos en la grieta del invocador. Exactamente. Siguiendo analizando el carril inferior, probablemente van a jugar un juego muy agresivo los muchachos de venchados de Kaleje por el sustento que puede otorgar Omi, en este caso, a su tirador y el gran poder para hostigar que van a tener en la fase de línea. Quizás una presencia de Jarvan podríamos ver tempranamente por su gran daño base temprano y sus buenas emboscadas ya nivel 3. Esa podría ser la sorpresa que podríamos ver en este juego. Estamos empezando. Ya vemos los primeros encuentros en los carriles, en este caso, en el sector superior de la batalla entre Xena y Maokai, en el carril central de la batalla entre Xerath y Lux, en el carril inferior del soporte conjunto a su lanzador. En este caso, vemos a Tristana, conjunto a Nami versus Morgana, conjunto a Kogma y no olvides de la jungla porque de parte de los venchados de Kaleje estamos viendo a Motherfucker con Elise y de parte del equipo de LOLKVCL. Vemos a Vigos con los poderes de Jarvan IV. Exactamente. Estamos viendo los primeros movimientos, las primeras acciones de la partida, como te comentaba, en el carril inferior. Se están intercambiando daños, sufriendo algún tipo de daño, en este caso, a la escuadra de BKLG, pero intentando ir hacia adelante, tomar mayor cantidad de últimos golpes y condicionar una ventaja temprana. Ojo con Lux en el carril central. Está hostigando muchísimo a Xerath y tratando de tomar una ventaja también. Jarvan probablemente podría prepararse para una emboscada en el carril superior porque está tomando su bonificación. Uy, mira ahí. Uy, con esto. El hechizo oscuro en frente de esa Tristana. Un poco de daño también que tomaba, en este caso, Kogma. Y en este caso, en el carril inferior, un poco más de intercambio de daño. Benefactor al momento para el equipo de los venchados de Kaleje. Tenemos dos últimos golpes para Tristana. Solamente siete para Kogma. Y el momento, por lo que se ve, la agresividad y también el sustento que tiene el carril inferior del equipo de los venchados de Kaleje puede seguir ganando esta partida. Exactamente. En la primera final dimos un juego bastante defensivo por parte de Mauka y la final del grupo A. Ah, probablemente es la estrategia que también va a tomar Vendetta, que está siendo custodiado ahí por Jarvan. Está preparado para otorgar una emboscada a Shen, pero se vuelve nomás. Y la estrategia que hemos visto básicamente por Mauka actualmente es tomar la mayor cantidad de últimos golpes sobrevivir y dejar sobreextendido completamente al luchador del carril superior cuando juegan de una forma agresiva, como está mostrando en este momento, guapo de LOLKVCL. Claramente. Entonces, al momento, minuto 3 con 55 segundos, no hay ningún tipo de acción a lo largo de los carriles. Por tanto, los últimos golpes están siendo evidentes. En el carril inferior ya Vendetta está tomando quizás un poco más de precauciones en frente a lo que puede ser guapo. Por tanto, los últimos golpes están prácticamente en igualdad. Lo mismo está pasando en el carril central, en donde Serat logra también tomar los mismos últimos golpes que Lux. Por tanto, al momento de que se enfrenten, lo más probable es que sea la acción de la jungla la que pueda acondicionar completamente el juego. Exactamente. En este momento, 4 minutos y 23 segundos del juego está todo muy parejo. Probablemente los junglas van a tener una función fundamental en este momento para tratar de tomar la primera sangre. Y una ventaja en asesinatos. Mira qué está pasando ahí. Muchísima acción en el carril inferior. Ya. Ahora sí, vemos en la entrada de parte de Mada Fogar ahí conectando el capullo en frente a Lux. Un poco más de daño también, un poco de este. Y la primera muerte. La primera sangre es para la jungla del equipo de los Benchados de Cali G. Un poco más de daño, completamente destrozados. Y vemos que el 1-0 es para el equipo de los Benchados de Cali G. Raiver. Muy buena emboscada por parte de Mada Fogar. Se balanza sobre Lux en el carril central de estado. Un poco sobreextendida. No puede contrarrestar el gran poder de daño que tiene la escuadra de Cali G. Y la primera muerte. La primera sangre, como comentabas, para la escuadra de los muchachos de los Benchados. Sí, claramente. Ahora sí puedo estar escuchando al 100% y no me voy a cortar porque ya tengo todo solucionado a los problemas técnicos. Entonces ya estamos ahí con la partida. Por otro lado, en el sector superior, ya guapo, actuando un poco más agresivo en frente a Vendetta. Por tanto, la acción de la jungla, en este caso de Mada Fogar, en el carril por superior, puede ser benefactora para Vendetta para poder ir a la muerte de este Xena. Por lo tanto, ya pasó en el carril central. Se llevaron la muerte de Lux y dejaron, en este caso, a este Cerat con una leve ventaja de últimos golpes. Tiene a 33 frente a los 25 de esta Lux. Por otro lado, vemos a Omi actuando más agresivo, conectando su presión de agua. También su flujo y reflujo para poder dejar a Frigola, conjunto a su soporte, en muy mal estado. También el hechizo negro que captura a Omi. También la tierra maldita para hacer un poco más de daño. Y al momento, un equipo de los Benchados de Galegia, que en su carril inferior está actuando un poco más agresivo. Pero también actuando quizás un poco más a la estabilidad de Vendetta en frente de Guapo. Vemos la entrada en frente de este. También va Mada Fogar en frente de Guapo. Ocupa su turn también, lo más probable que irá a conectar su capullo. Parece que no va a ser así. Sí, 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 lo conocta. Sigue la persecución, un poco más de daño. Daño de la torre también. ¿Qué pasó Mada Fogar? Que se está tomando mucho de este. Va a caer y lo más probable, el destello en el momento indicado para poder salvarse de las garras de la muerte. De las garras de Guapo, que estuvo a punto de llevarse la muerte de Mada Fogar. Es precisamente esa estrategia que ha mostrado Maukay en el carril superior. Jugar muy defensivo. Esperar que se sobreextienda su rival para otorgar una mejor posibilidad de emboscada, en este caso, a su jungla. Veíamos que se había lanzado sobre la torre Mada Fogar y tomó bastante agro de la torre. Claro, escapó con su rappel. Y un destello al final para escapar del daño de la torre. Es el 1-0. Ojo con Vigo, se está entrando. No logra capturar a Omi, el chiste negro, que también no logra capturar. Inmediatamente vemos la prisión de agua que captura a Exward. Por tanto, las acciones ofensivas que intentaba tomar el equipo del All Cave CL fueron denegadas completamente por la acción del soporte de los venchados de Kaleji. En este caso, de Omi, logró ocupar su bestia en el momento indicado para denegar que conectara el hechizo oscuro. Y también ocupó su presión de agua para capturar al contrincante y dejar que siguieran actuando ofensivamente. Vemos, uy, el salto cohete de parte de Blindmalls. Un poco más de daño enfrente a Exward. Y probablemente lo va a obligar a retirarse. Por otro lado, vemos ahí la intromisión de parte de Mada Fogar. Todo el combo deluxe. Salta con su rappel. También está de un lado Serran para ayudar a su compañero. El Town también de parte de Zen. ¡Y guapo! Se dio la muerte de Mada Fogar. Dejando 1-1 al marcador. Pero aún al equipo de los venchados de Kaleji. Una ventaja de 0.5k de gol. Pero ojo, porque 5 miembros del equipo de LOLCAPES L van a la captura del primer dragón de la partida. Minuto 7,50, River. Exactamente, tenemos el primer dragón de la partida a favor de LOLCAPES que pasa adelante por 0.2k de oro. Es el 1-1, 8 minutos de juego. Y estamos viendo muchísima acción en la grita del invocador. Muchachos, una partida bastante buena en este momento. Y ojo con el carril inferior. A pesar de haber tomado esa ventaja con el dragón, está sufriendo muchísimo daño la escuadra de LOLCAPES. Con el poder agresivo que está mostrando la escuadra de venchados de Kaleji. Claramente, por tanto, vemos esa entrada de Mavogger intentando capturar la bonificación del enemigo. Estaba todo ahí listo y preparado para poder llevarse la muerte de él. Y quedó el 1-1. Por tanto, vemos a Vendetta en el carril superior que ya está intentando hacerle estragos a la acción de Guapo. Guapo ya tiene una muerte en su favor. Tiene su capa de negatones, por tanto, el daño mágico que va a querer ocasionar Vendetta va a ser un poco menor. Por tanto, en el carril central ya estamos viendo la acción de... En este caso, de Cera. Haciendo mucho, pero mucho daño y también condicionando los últimos golpes. Si te das cuenta, hay 71 para Cera. 48 para Lux. Y lo más probable es que este Cera, cuando tenga la capacidad de moverse por todo el mapa, lo va a hacer de buena forma. Exactamente, una vez que logran sacar la primera sangre en el carril central, Cera logró tomar una ventaja bastante grande con respecto a Lux en la cantidad de súbditos obtenidos en este momento. Una diferencia muy pequeña de 0.1k a favor de la escuadra de BKLG, pero el primer dragón va para la escuadra de Lolkate CL. Claramente, entonces vemos ya la acción de la jungla, donde vemos a Yervan IV, a Vigo sacando su bonificación roja. Y de misma forma también vemos a Mavfogger abalanzándose y también moviéndose por la suya. Vamos en el carril inferior que ya la ventaja se está dando en últimos golpes para Blinmouth. En este caso, tenemos 79 para Tristana, 57 para Kogma, que se ve obligado a ocupar su definitiva para poder tomar últimos golpes, para bajar de a poco la vida de los súbditos y así tener buen pasar al momento de que se entablen las batallas globales. Porque, ojo, una cosa puede ser las fases de carriles, pero otra es cómo se entablan y también cómo se configuran las batallas en equipo. Donde ahí, quizás, vemos a un Serat actuando de mucho poder. Podemos ver también la acción de este Yervan IV con su cataclismo y también junto a Lux con su chispa final para así poder conectar a mucho daño explosivo, mucho daño neto y poder dejar en nada quizás la acción de Omi, la acción de Tristana o quizás la acción del mismo Serat. Un problema técnico con la jungla de BKLG. Mada tuvo una desconexión, pero ya vuelve, muchachos. Esta partida está completamente igualada, es un 1 a 1, una diferencia pequeña de 0.2k a favor de la escuadra de BKLG. Y, ojo, hablemos un poco de las composiciones. La escuadra de BKLG incrementa bastante el poder en el juego medio, en la segunda y tercera fase del juego. Pero también la escuadra de LoLK va con una composición muy buena en la parte de las líneas frontales. Tenemos a Yervan que puede iniciar de buena forma con su cataclismo y está Shen al momento de utilizar sus siempre unidos para rescatar a algún miembro de su escuadra que esté mal posicionado o esté siendo focuseado o concentrado el daño por parte del equipo de BKLG. Está también la fusión de las cadenas de Morgana para asegurar las peleas y la última chispa de Lux. Es muchísimo daño explosivo lo que tiene la escuadra de LoLKVCL, ojo con eso. Ojo con eso, lo habíamos hablado anteriormente. Este combo de Yervan en conjunto también a la chispa final de Lux puede hacer mucho daño y dejar la oportunidad de que Frigol, en este caso Kogma, tenga buen posicionamiento, tenga el rango también para poder conectar mucho, pero mucho daño. Ojo con eso, si es que logra capturar a más de dos contrincantes el cataclismo de Yervan, va a tener la oportunidad de Lux de poder capturar, de poder hacer daño posible, de también tener a Guapo haciendo mucha protección, en este caso a su lanzador, o viendo como línea frontal recibiendo mucho daño para dejar, como lo habíamos dicho, a este Kogma poder hacer esta metralleta, este off-tank, que es de temer en este caso para Vendetta y también puede ser también para Madafocal al momento de que logra sacar más vida. Ojo con eso, también ojo con lo que puede hacer en contra, en este caso, la contrarrespuesta de manos de Vendetta, la contrarrespuesta de manos del Tsunami de Nami, o también del buen posicionamiento que pueda tener Tristan al momento de poder conectar su definitiva, salir de la batalla con su salto de cohete y luego volver utilizando todo su rango y también su buque es el Fuego Rápido. Exacto, la carta que juegan para el desenganche de los muchachos de BKLG es el Tsunami de Nami, prácticamente. En ese momento van a tener que meter bastante daño aprovechando esa instancia para contrarrestar el gran poder de enganche que tiene la escuadra de LoL Cave CL. Nos vamos a un VTR al parecer, ¿no? Claramente, nos vamos a un pequeño video, chicos, mientras esperamos que todas las cosas en la grieta del invocador anden perfectas, así que no se vayan estos Copa Gamer, volvemos en breve. Únete a esta altura llamada Copa Gamer. Únete a esta altura llamada Copa Gamer y visita nuestro Facebook para más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, ya estamos de vuelta en la batalla de Copa Gamer. Estamos de vuelta ya con la final del Grupo B, el primer partido de la final del Grupo B. Recuerden que este es el mejor de 5 entre los venchados de KLG y LoL Cave CL. Y llevamos 9 minutos con 55 segundos de esta partida que está a punto ya de llegar a su punto de inflexión Al punto donde empieza la acción, al punto donde empiezan las batallas globales Y lo más probable es que veamos muertes y cabezas rodando por todos lados Vemos un hechizo oscuro que conecta a X-Guard inmediatamente Vemos la prisión de agua de Nami para poder controlar rápidamente las acciones del soporte O también del lanzador del equipo de LOLCAPE CL Y el trabajo de sentinelas se está llevando a cabo en este caso Poner y sacar sentinelas para poder tener la visión de los pastizales Y así poder tener un enganche conjunto a su jungla Si bien LOLCAPE al minuto 7.51 logra obtener el dragón Luego de asesinar a Madfucker en la jungla aliada Sigue la partida muy pareja en oro Está a 14.1 ambos equipos Pero la mayor cantidad de últimos golpes que estamos viendo en el carril central En el carril inferior son a favor de la escuadra de BKLG Que están tomando una ventaja momentánea Claramente, por tanto, en unos 10.50 segundos el juego aún sigue en su estado quizás de tranquilidad Está esperando la jungla del equipo de LOLCAPE CL También está esperando a Madfucker Ahí en el sector, se van a encontrar frente a frente No lanza su capullo, por tanto sabe que la respuesta es inmediata de parte de X-Guard Y de parte de FreeGall Y también la movilidad de parte de Stalux Por tanto, no quieren trablarse en una batalla repentina Teniendo en todo encima el daño mágico de Stalux Y también todo el daño físico que logra otorgar este Jarvan Cuarto va en todo frente a Blinmos También el flujo y el flujo de parte de Nami También inmediatamente va a la prisión de agua También en el siempre unidos de Xen Un poco más de daño porque va Vendetta en medio de las acciones Yomi se llevó la muerte de FreeGall Está guapo en medio de la batalla También excelente la definitiva de parte de Zerat Y también Vendetta se hace la muerte de Guapo Inmediatamente excelente la chispa final de parte de Carriopedia Van a llevarse la muerte del enemigo La muerte de Tristana Jarvan IV llega a la batalla Se lleva la muerte de Liz Tiene que intentar huir el escudo inmediato de parte de Morgana Pero no, no perdona a Ruggers Porque se lleva la cuarta muerte de su equipo Dejando 4-3 el marcador Prácticamente destrozando a los enemigos Y dejando la victoria momentánea Para el equipo de los benchados de KLG Muy buena teleportación por parte de Vendetta Logran asegurar los dos asesinatos en el carril inferior Y bueno, es la contrarrespuesta de la escuadra de LOL Que logran también eliminar a un miembro de la escuadra de BKLG Pero sigue la ventaja a favor de los muchachos de benchados de KLG En este momento 0.5K de oro a los 12 minutos y 15 segundos de partida Ojo en el carril superior la presión de Shen Claramente la presión de Shen Inmediatamente ocupó sus siempre unidos para llegar al carril inferior Y luego rápidamente ocupa su teletransportación Para ir hacia el carril superior a seguir presionando A tomar últimos golpes que quizás había perdido anteriormente Pero ojo, porque vemos que Vendetta sacó dos asistencias Sacó una muerte, ya tiene su vara de las edades Y por tanto el sustento se puede incrementar de buena forma En un minuto con 10 segundos para que salga el siguiente dragón No es probable que los equipos quieran batallar este objetivo El primero lo sacó rápidamente el equipo de LOLKBCL Por tanto el equipo de los benchados de KLG Necesita dejar las cosas en igualdad Tenemos nuevamente la presión de agua en frente de X-Ward Un poco más de daño, la respuesta es con Madafocor desde atrás, un poco más de daño X-Ward está en complicaciones, el rappel de parte de Elise Un poco más de daño y Madafocor se lleva a la quinta muerte de su equipo Lleándose a la muerte de X-Ward La muerte de Morgana Y así teniendo la primera opción de poder proteger El dragón, de poder tener visión Y también seguir con el acoso constante Exactamente, en este momento vemos el acoso por parte de BKLG En el carril inferior Tratando de llevarse a la mayor cantidad de muertes Si bien Madafocor murió bastante Murió ya dos veces, dio la segunda muerte Sobre todo en el sector del azul Y les costó el dragón a la escuadra de KLG Están jugando muy bien en este momento Están posicionándose de buena forma Están tomando una ventaja Una diferencia de 0.9K de oro Y una diferencia de dos asesinatos a favor Solamente queda el dragón en contra Pero la ventaja del oro global está a favor de BKLG Claramente, ojo con esto Vemos a Vendetta rondando por el sector del dragón Guapo está en el carril superior No tiene sus siempre unidos Por tanto, al momento de que el equipo de los venchados de KLG Quiera batallar Lo va a hacer con sus cinco campeones Con sus cinco jugadores Necesitan esta bonificación ¿Para qué? Para poder justificar su ventaja en el muerte Vemos en todo encima de X-Ward La definitiva también De Reyes Y prácticamente reventado X-Ward nuevamente Y ahora sí El equipo de los venchados de KLG Tiene la oportunidad de sacar fácilmente y rápidamente El segundo dragón de la partida Exactamente Está completamente custodiado ese dragón Probablemente van a intentar No, no lo van a intentar sacar Los muestras de LOLK de XL Va a ser para los venchados de KLG Va a salir bastante limpio Uy Ya, entonces Tenemos un dragón para la escuadra De LOLK de XL A los 7.51 Y a los 14.34 La contrarrespuesta de la escuadra de BKLG Con el segundo dragón de la partida Realmente Vemos en el carril central Ya el intercambio de daño Entre Xerath Y Lux Por tanto, sigue guapo La acción de destrucción del carril superior Para así equilibrar un poco La diferencia en oro Donde inmediatamente llega Vendetta Llegó un poco tarde Para poder salvar esa torre Pero aún así Sigue el equipo de los venchados de KLG Con una diferencia mínima en oro Pero aún así Es una diferencia en victoria ya Por el dragón que sacó Las muertes en ventaja Pero Como habíamos dicho El equipo de LOLK de XL Tiene quizás El primer dragón También tiene un par de De minions en victoria De parte de guapo Y al momento de que se armen Las batallas globales Me interesaría ver De qué forma se va a desempeñar Esta Lux Vimos ya que una chispa final Conectó al momento indicado Pero No hemos visto esta acción En batallas globales Cuando se está en 5 a 5 ¿Podrá capturar rápidamente? ¿O serán capturados Inmediatamente Por la acción de este Xerath Que está haciendo una partida excelente? En este momento Por la composición del juego Que está mostrando DKLG Están aprovechando la ventaja Que tienen Ojo con la segunda Y la tercera fase del juego El nivel que puede escalar LOLK de XL Por la composición que tiene Podría dar vuelta la partida De hecho lo vimos En la primera final Donde la escuara de GN5 Optaba por una composición De segunda fase Y tercera fase del juego Y los muchachos De Reignade of Hell Iban directamente A ganar el juego temprano Pero no siempre es necesario Ganar el juego temprano Sino asegurar Consolidar los objetivos En la segunda Y tercera fase del juego En este momento ¿Qué es lo que tiene que hacer DKLG? Seguir aprovechando Aumentar la bola de nieve Y un juego en el carril central Está teniendo una diferencia Muy amplia Entre Xerath y Lux En este momento Xerath Está tomando dos asesinatos A favor Pero eso no es todo Son más de 50 últimos golpes De diferencia Claro Es mucha de diferencia Por tanto tiene la oportunidad Te lo había dicho De empezar a moverse Por los carriles De intentar tomar Un poco más de ventaja Ya ha ocupado Su definitiva ¿Para qué? Para asegurar muertes Para ayudar a los carriles Tanto ya con bonificación azul Tiene la capacidad De poder moverse Tener esa regeneración constante Tener también La reducción de enfriamiento Vemos a Omi actuando Un poco más agresivo El escudo negro En el momento indicado Para salvar a Frigol De ser capturado De la prisión de agua Pero ojo Porque sigue la acción ofensiva De parte de Omi Es capturado por el hechizo negro Inmediatamente el tsunami Desde atrás Vemos a Blinmot Conectando un poco más de daño Salto cohete Inmediatamente los gritos del alma Excelente prisión de agua Pero no hacer absolutamente nada Porque X-Ward Se lleva a la muerte de Blinmot Por tanto vemos En la teletransportación De parte de Vendetta Enfrente a X-Ward Un poco más de daño Va a reventar también Su definitiva Pero estaba ahí Guapo Para poder ayudarlo Y también el hechizo oscuro Enfrente de este Para parar en seco Su acción Por otro lado Vemos el intercambio de daño Entre Motherfucker Y Vigos Va a seguir el avance Probablemente veamos Un cataclismo Podría ser Vemos Vendetta Enfrente de Guapo Por otro lado La definitiva que se abre De parte de Cerat Por tanto Guapo Tiene que ocupar su bestello Excelente combo Con estandarte De parte de Vigos Pero va a caer rápidamente En manos de Motherfucker El hechizo negro De parte de Morgana Y Vendetta Se ve obligado Quizás a retirarse Porque la acción ofensiva De parte del equipo Del All Games CL Aún así es férrea Pero no cae Ninguno de los miembros De los venchados de Kaleje Ojo con Cerat Guapo Están complicaciones También está Frigol En comparaciones X-Ward también Un poco más de daño De este El último golpe Motherfucker Se hace la muerte De Morgana Y están rachas Asesinatos Y también responde Vendetta Porque se lleva La muerte de Frigol Dejando un 9 a 4 El marcador Y con la primera opción Del equipo de los venchados De Kaleje De poder sacar La torre del sector inferior Y seguir incrementando Su ventaja en oro Cuando muy agresivo Ve Kaleje en este momento Pierde la vida De su tirador Sin embargo La presencia de Motherfucker Y la teleportación De Vendetta Fue bastante bueno Para tomar una ventaja Y destruir La tierra 1 Del carril inferior En la segunda torre De la partida Completamente igualados En torres Y en dragones Un dragón para cada equipo Y una torre Para cada equipo En este momento La diferencia de oro Está creciendo Poco a poco Y llegando a los 4K de oro A favor de la escuadra De VKaleje Claramente Teniendo ya un poco más La ventaja Conturando el mapa Con la movilidad De cada uno De sus jugadores Las teletransportaciones Indicadas de parte De Vendetta Y también Las intromisiones Y los acosos constantes De parte de Motherfucker Que va 4-2-3 O sea Casi en todas las muertes Ha estado presente La jungla del equipo De los venchados De Kaleje Por tanto vemos Que la torre del carril superior Cae en manos De los súbitos Por tanto hay dos torres Para los venchados De Kaleje Y dos torres Y una torre solamente Para LOLK Muy fuerte en este momento La jungla Y el carril central De la escuadra De VKaleje Tomando una diferencia Bastante amplia Con respecto a sus rivales 9-4 el marcador Muchachos Estamos viendo dos torres A favor en este momento A favor de la escuadra De los venchados De Kaleje Que están aumentando El oro global De forma considerable En este momento Claramente Tenemos ya la presión De parte de los miembros De los venchados De Kaleje Por el sector central Por tanto también El sector superior Intenta hacer algo más guapo En este caso Adelantar los súbitos Para luego tener también Su teletransportación Seguir con la presión Hacer este avance Dividido Y esperar el momento De ocupar sus siempre unidos Para ayudar a sus compañeros A una llegada Y para tener una batalla Pareja Igual a igual Por tanto los cuatro miembros Del equipo De los venchados De Kaleje Van por la torre De Kaleje Central La van a derrotar fácilmente Vemos en la chispa final Deluxe Para limpiar la ola De súbitos Pero no pasó Absolutamente nada Porque de igual forma E inmediatamente El equipo de VKaleje Van directamente A la ruptura De la torre De Kaleje Dejando tres torres Para VKaleje Solamente una Para LOL Que quedando 40 segundos Para que salga El siguiente dragón Y es probable Que ahora sí Veamos una batalla Global Una batalla Campal de aquellas Claramente Está concentrando fuerzas En el carril central La escuadra de VKaleje Para eliminar La tier 1 Pero se desplazan Rápidamente Al carril inferior Y al carril superior Para recuperar Un poco la ventaja Y aumentar La presencia De la ola De súbitos En cada uno De los carriles Para tener esta presión Para quizás Concentrarse En los siguientes objetivos Los cuales van a ser La tier 2 De la escuadra De LOL KXL Claramente 12 segundos Para el siguiente dragón Por lo tanto Los equipos Ya van a empezar A tener Un poco más De visión en el mapa Tener un poco De control global De empezar a tener Este trabajo De ruptura De objetivos En este caso Ir por las torres Ir por los dragones Ir quizás A capturar Las bonificaciones Del enemigo Para así poder tener Una opción Más segura De seguir haciendo crecer Su bola de nieve En este caso De manos Del cerato Del equipo De BKaleje O también podría ser De manos De Lux Del equipo De LOL Kip Estos dos campeones Tienen una capacidad De poder cometer Un daño mágico rápido Bien potente Y explosivo Así que Ojo con eso Vemos que Vendetta No ha logrado Tener mayor cantidad De últimos golpes Con respecto a Guapo En el carlet superior Pero la presencia Que ha tenido En las batallas globales Las emboscadas También las contraemboscadas Ha sido mayor Y esa es la diferencia Que estamos viendo En este momento Es el intento de Dragon Aparte de la escuadra De la escuadra de LOL Que HCL Podrán llevárselo Están ahí En la pelea Y se abre la definitiva De parte de Serra Un poco más de daño En frente de Vigos En frente de Frigol Y lo más probable Que el equipo de BKLG Vaya directamente A sacar la bonificación De Dragona Por tanto también Este baile constante Sigue guapo En el sector superior Presionando a los súbitos Tendiendo la oportunidad También de tener Su teletransportación Lista y activa Conjunto también A sus siempre unidos Por tanto la batalla De que un momento Puede comenzar 4-5 Y se puede transformar En un 5-5 Y se puede hacer La vuelta de la moneda Para el equipo de BKLG Que va a sacar rápidamente El siguiente Dragona Fácil, gratis y bonito 9-4 el marcador 35.5K de gol Para el equipo de BKLG 29.8 Para el equipo de LOLCAPE CL Tercer Dragón de la partida Entonces Segundo para la escuadra De BKLG Que se abalanzan En el carril central Van a intentar tomar La tier 2 Pero ojo La presencia de Xena En el carril superior También intentando tomar La tier 2 De los muchachos de BKLG Estamos viendo la presencia Se abalanzan Y no pueden proteger Esa torre Los muchachos No pueden protegerlas Rápidamente Es la entrada De parte de Vigos El cataclismo En el momento indicado Pero rápidamente Reagas Se lleva a la muerte De Jarvan IV Y está en racha Asesinatos Y ahí inmediatamente También cae La torre del carril central Ojo Con el combo de Lux Intentaba hacer mucho daño A este Serat Pero Serat Sale intacto Sale con un poquito menos De la mitad de su vida total Pero aún así No sufre mayor peligro 10-4 el marcador Cae la torre del carril central De tier 2 Y un equipo De los 21 de BKLG Que actúa agresivo Va directamente a los objetivos Pero ojo Porque vemos a Guapo Vemos a Xena Que en el carril superior Logra hacerse Con la torre de tier 2 Una partida Un tanto favorable Para la escuadra de BKLG Que está dominando La cantidad de últimos golpes Está dominando La cantidad de objetivos Globales En este momento Y es la ventaja Que estamos viendo en pantalla 7.1k de oro A favor de los benchados de KLG A los 22 minutos Y 30 segundos de partida Están aprovechando La ventaja que sacaron Tienen en este momento Que consolidar aún más Esta ventaja Que han logrado obtener Por el gran poder de escala Que tiene la escuadra De LOLKVCL Realmente Entonces Este va a ser un problema O sea Que el equipo De LOLKVCL Sabe Mantener Su juego constante Sabe Dar protección A Free Gold Sabe dar protección A su Lux Y también ya este juego Un juego tardío Lo más probable De que estos dos campeones Que había nombrado anteriormente Lux y Kogma Tengan la capacidad De Solo ellos dos Bajar completamente El equipo contrario Pero ojo Si el que sigue de esta forma En el juego Si el que sigue en este caso Serat Ristana Y Maokai Haciendo todo lo que han hecho Hasta el momento Lo más probable Es que LOLKVCL No tenga oportunidad De remontar esta partida Repasando un poco Los objetivos Tenemos el primer dragón A los 7.51 A favor de la escuadra De LOLKV A los 14.40 El primer dragón A favor de la escuadra De Benchados de KLG Y el segundo dragón A favor de esta misma escuadra A los 21.18 Es el 2-1 en dragones Y es el 4-2 en torres Claramente recordar chicos Que esta es la escuadra chilena Del equipo de LOLKV Claramente también Tiene una escuadra argentina Y una escuadra mexicana Lo nombramos al principio De la transmisión El equipo de LOLKV O la casa deportiva de LOLKV Ha expandido su territorio Para toda Latinoamérica Así poder tener Mayores exponentes Y mayores jugadores Listos y dispuestos Para poder luchar Instancias competidas Como esta Estamos viendo La acción del equipo chileno De LOLKV Frente a los 22 de KLG Y al momento El minuto 24 Está ganando 10 a 4 Con 39.8 de cada gol Frente a los 33.8 De su contrincante Muy sólido el carnet El carnet central De la escuadra de BKLG Dominando por más de 70 Últimos golpes Y es la presencia también De LOLKV Intentan llevarse la torre Pero no tenían presionada O la de súbditos Para realizar Esa acción Todo tranquilo En este momento 24-21 Están concentrándose En el carnet superior Los muchachos de BKLG Presionando lo que pueden Pero vuelven Claramente Por tanto Lo habíamos dicho Un principio El equipo de BKLG Va a presionar Constantemente Nuevamente Vemos todo el daño De parte de Enrae Enfrente a X-Ward Por tanto X-Ward nuevamente Queda en bajo Queda en bajo de vida O sea Se ve complicado Tiene una muerte Sí, tiene 3 derrotas Pero ojo O sea es que Vemos todo el daño De parte de Serath De esta forma Lo más probable Es que sea para finiquitar Y sea Para pulgarse 1 o 2 muertes Sigue la presión De parte de BKLG Por el sector superior En este caso 3 miembros Vemos a Blimmons Vemos a Rai También vemos a Omi Por el carril superior También va a Mada Fogger A la ayuda De sus compañeros Para votar rápidamente La torre de tier 2 Del carril superior Guapo Va a la defensa De la torre de tier 2 De la parte inferior Del mapa No puede hacerlo de buena forma Porque la presión constante De parte de Vendetta Se hace inminente Tiene su guerra de las edades Tiene sus botas de mercurio Tiene su apariencia espiritual Por tanto El daño y el sustento Va a ser un poco mayor De lo que puede hacer Este Shen Muy agresivo En este momento A la escuadra de BKLG Tratando de dominar Cada una de las líneas Presionando sobre todo El carril superior Y el carril inferior Hicieron el intercambio líneas Fue el carril inferior A destruir la tier 2 Del carril superior Y le salió de buena forma Maokai Sin embargo No pudo eliminar La tier 2 Del carril inferior Y sigue la presión En el carril central Podríamos ver una acción Ahora en este momento Muchachos Realmente podemos ver acción Vemos que guapos En cuanto a Vendetta Y frente a Mada Fogger Se ocupa inmediatamente El capullo Y fácilmente Van corriendo Porque tiene la bonificación azul Del equipo enemigo Un minuto con 24 segundos Para que salga el siguiente dragón Y lo más probable Que los equipos Ahora siguen a luchar Lo que vendría siendo Una batalla definitiva Si es que el equipo Del que logra ganar este dragón Y también logra llevarse Un par de muertes Lo más probable Es que tengan Un segundo respiro Tengan la oportunidad De volver al juego Pero si es que el equipo De BKLG Logra tomar este dragón Y también llevarse muertes Lo más probable Es que luego Vayan a por el varón O quizás A destrozar todo Por el carril central Exactamente Sorpresivamente Ambos tiradores De las escuadras Que estamos viendo En pantalla No han logrado obtener Ningún asesinato Pero si estamos viendo Una diferencia de itemización Entre Tistana Y Kog'Maw Que bueno Está clara la diferencia De oro que estamos viendo En pantalla Aproximadamente 1.3k de oro A favor de Tistana Con respecto a Kog'Maw En base a los objetivos Que han logrado obtener En esta ya segunda fase Del juego Claramente Tenemos otra chispa final De parte de Lux Para limpiar rápidamente La hora de súbitos Vamos al equipo De los ventajos de BKLG Que está marcando Cercano base al varón Por tanto Quizás una de las ideas Tempranas Es aprovechar El sustento Y también la capacidad De poder recibir Muchos daños de Vendetta Todo el daño De parte de Motherfucker O quizás Todo el daño De parte de Blinkmoth Por tanto Ya quedan 12 segundos Para que salga El siguiente dragón ¿Para qué? Para que logren sacarlo Vemos ahí están Los sentinelas de la luz Rápidamente van a ser Destrozados por los miembros Del equipo azul Por tanto Vamos a ver una batalla Un poco entretenida Si es que logra iniciar Bien guapo Si es que logra iniciar Bien Vigos Dejando Bien posicionado A Free Gold Y bien posicionado A Lux Lo más probable Es que gane la batalla Vemos ahí capturan Enfrenta a Vendetta Se lanza solo Vigos Enfrenta del contingante Inmediatamente también Siempre unidos De Gen ¡Excelente! Fue excelente cataclismo También vemos ahí La chispa final Pero lamentablemente No pueden hacer mucho Porque el daño de Cerat Y el daño de Istana Es demasiado Vigos en medio de la batalla Vendetta se lleva a la muerte De Gen Y está en una racha De asesinatos Van con todos juntos Los chicos de BKLG Por el carril central Van a avanzar Y lo más probable Es que no quiera capturar Este dragón Y vayan directamente Hacia el Baron Nada sobre para qué Para poder asegurar Completamente su ventaja Esta masacre Que tuvieron Concentra tres miembros Del equipo De LOLKVCL Muy bueno Lo que estamos viendo En este momento BKLG Tratando de imponerse En base a los objetivos En este momento Si logran eliminar Al Baron Van a pasar Por 10K de oro A favor En este momento Es el 3 a 4 Y la ventaja Bastante amplia Para la escuadra De vencheados de KLG Realmente Amplia la ventaja Ni complicado En este caso El equipo De LOLKVCL Porque ya vemos El varón de mano De BKLG Vemos la capacidad De seguir avanzando Vemos a Cerat 4-0-4 Tiene su sombrero De arrabadón Su báculo del vacío Y también Su cáliz impuro De Atenea Por tanto Va a ser complicado Para un equipo De LOLKVCL Poder remontar Este tipo De juego Este tipo De partido Con un BKLG Muy agresivo En el comienzo Exacto Es una partida Muy rápida Hemos visto Una partida Completamente rápida La toma de objetivos Tempranamente La logró Tener LOLKV Sin embargo La contrarrespuesta De Benchados de KLG Fue bastante mayor Las primeras acciones A favor de Benchados de KLG Fueron condicionadas Por su jungla Y también por la teleportación De Vendetta En el camino inferior Esa fue la primera Ventaja amplia Que lograron sacar En 1.3k de oro A favor Bastante bueno Lo que estamos viendo En este momento LOLKV está en aprietos Pero sin embargo Tiene composición Tiene equipo Para hacer una contrarrespuesta Probablemente sería Jugar en las torres No forzar En este momento Acciones ofensivas Porque están bajo En nivel Y también bajo En la cantidad de oro global Claramente Y esto es lo que Complica Y también lo que condiciona La mayor parte del juego Quizás el posicionamiento La optimización Y también la capacidad Que tenga el equipo De tener sincronía grupal Es probablemente El 30% del juego Pero El otro 70% Va directamente La ventaja que puedas sacar La captura Que también puedas obtener Y también Que tipo de ítems Vas a sacar Para poder destrozar A tu contrincante En este caso Estamos viendo Muchos daños Exclusivos De parte De los que deben Cometer daño De manos De Rae Y de manos También De Bleed Modes En este caso Es el Caril Central Conjunto al lanzador Vemos al lanzador Atristana Que tiene Su Filo de Nefinito Su Daga de Static Y ya es mucho daño Que puede ocasionar Por lo tanto Vemos a Cerat Ya la habíamos nombrado Anteriormente Tiene Su Cáliz Su Viral Impuro de Atenea Su Sombrero de Rabadón Y su Báculo del Vacío Por tanto La penetración Mágica Va a ser Demasiada Y nos estamos viendo A lo largo del juego También tenemos la presión Por parte de BKLG En el carril inferior Probablemente van a intentar Llevársela a Tier 2 Y no pueden defender A los muchachos De LOLCAPE CL Probablemente van a intentar Defender la Tier 3 Si logran recibir Un par de Daño Del agro de la torre Probablemente podría ser La ventaja Para los muchachos De LOLCAPE CL En este momento Está muy complicado Están recibiendo daño Pero no es necesario Para lograr tomar una ventaja Probablemente no es necesario Para tomar la ventaja Y el daño De parte de Rae Es demasiado Pero demasiado Alto Por tanto esta torre No es probable Que en una o dos Waves de súbitos Si es que sigue la presión De parte del equipo De BKLG Por el sector inferior Vemos a Guapo Y va directamente Al carril superior A limpiar la gala de súbitos De misma forma Vemos a Lux Por el carril central Y la presión Se ve inminente La presión se ve Actualmente En ventaja Para el equipo De BKLG Casi 13k de oro De diferencia A los 31 minutos De partida BKLG salió con todo Salió a tomar una ventaja Y no ha dado tregua Asegurando cada uno De los objetivos Está asegurando también Asesinatos Y tomando ventaja Sobre todo En el carril interior Que el carril central En este momento Uy, hubo el último golpe Casi, casi Se lo va a llevar La muerte de X-Words Nuevamente En este caso Rae Van con toda la torre La destrozan Van por el inhibidor Y sigue la presión De parte de los miembros De BKLG Y tienen la oportunidad De seguir destrozando Y lo más probable Que vayan a destrozar La torre del carril central Así también Destrozar rápidamente El inhibidor Hombre tomando un poco Más de daño de la torre Lux también va a responder Con un poco de su daño No va a ser posible Defender la torre También van directamente Al inhibidor Koeman necesita defender Va directamente Ward No conecta Su hechizo oscuro Va con todo Mada Fogger En frente de Shen Por tanto Sigue la presión Por el inhibidor Va con todo En este caso Vendetta En frente del contingente Se va Vigo Solidario contra el mundo Guapo está en medio De la batalla La chispa En el final Que hace mucho Pero mucho daño Desde un lado Vemos a Tristana Que se lleva La muerte de X-Words Vigo intenta Ayudar a su compañero Y al momento Viene el avance De todos los miembros De BKLG Frigol está en complicaciones Cometiendo un poco más de daño Y Rai Es un dominador Porque Rai no perdona Rai ocupa el rayo Para poder destrozar Completamente a todos los enemigos Y cinco miembros Del equipo de BKLG Van directamente A la destrucción De la primera torre De Nexo Van a por la segunda Torre de Nexo Y vamos a ver Probablemente el 1 a 0 En victoria Del equipo de los Venchados de KLG 12 segundos Para Morgana 23 para Kogma 21 para Shen 7 para Yarran cuarto Lux va a caer Probablemente Y esa es la victoria Es el 1 a 0 Para el equipo De los Venchados de KDG Que en 32 minutos Con 55 segundos Logran ganar esta partida 17 a 4 Con 61.8 Cada gol Frente a los 43.5 Del equipo de Loll Cave Y un 1 a 0 Para el equipo De los Venchados de KDG Victoria para la escuadra De BKLG En este mejor de 5 Está la primera partida Muchachos Todavía queda mucho más juego Pero una sólida Sólida victoria Para BKLG Tomando ventajas Claramente En el carril central Y en el carril inferior Esa fue la estrategia Consolidar objetivos Para luego asegurar Los dragones Perdieron el primero Pero eso no fue un impedimento Para seguir consolidando